Peppa Pig en Among Us ¿Será que sobrevive esta cerdita a este jueguito? Video de Sequence Y esto empieza en la nave de Among Us Tareas Arreglar el cableado, vaciar la basura Como que cortar un árbol Y como que cortar la nave ¿Qué tareas más raras? Es Susy la ovejita Ok, está haciendo las tareas El impostor, el imposto Está atrás ¿Es Peppa? ¿Es Peppa? Tiene que ser Peppa Peppa es la impostora, llame en una emergencia Emergencia Mira, Susy Susy tienen el nombre Sus No se les hace sospechoso Susy Es Susy Bótenla Pa' fuera Nadie fue eyectado F ¿Y tú qué estás viendo? ¿Las cámaras? Es Peppa Es Peppa Ya vieron Cómo lo dije Cómo lo sabía Ah, se hace la tonta Te vieron Peppa Pedro, aléjate de aquí Estábamos en un duelo de miradas Ay, no Ay, no Todos lo vieron Ah, no No, el único que lo vio fue Pedro Digo, el otro Sí, sí, Pedro Ahora, los únicos que saben es Peppa Que es la mala Y Pedro que lo vio George y este moradito No saben quién es Y Peppa va a mentir Lo va a culpar a Pedro Van a ver Van, sí Van a ver Y lo sacaron Pony no era el impostor Pero es que Entonces Es bien tonto Es que mira, mira, mira El de aquí es tontísimo Porque el verdecito El azul celeste Ya sabía que era Peppa ¿Por qué no fue a llamar emergencias? ¿Por qué se quedó a hablar con Peppa? O sea, ya sabes que es el impostor ¿Y lo quieres qué? ¿Convencer? Bueno Uh, espérate Adelanté mucho ¿Cómo que sacaron a la jirafa, hermano? Espérate, espérate Me había quedado aquí Pony no era el impostor Es Peppa Ay, no Se separa el grupo Oh, oh Oh, oh No hizo el escáner bien Es impostor ¿Jirafa? ¿Era impostor? ¿Cómo? ¿Cómo no va a ser un impostor? Hizo mal el escáner ¿Solamente Peppa es la impostor? ¿Están jugando a Mongoose De un solo impostor? Oh, haz tu tarea, Peppa A ver qué te inventas Sabemos que eres la traidora Pero a ver Invéntatelo Invéntate la tarea Oh Mató a alguien No, George No, no, no Fuiste Fuiste tú, Jorge No Sacaron a Peppa No le salió la jugada Eso es lo peor Cuando planeas una jugada De 3000 DQ Y no te creen Bueno Victoria Magistral Sacaron a Peppa la cerdita Pero Esta tan solo fue Una de las muchas partidas Que han jugado Oh Música Pam Pam, pam, pam Oh Ah, y esta tarea Ah, es la tarea de la tarjeta Cómo la odiaba Uh, ya pasó No Es el pone Es Pedro Pony Ok Tenemos un impostor Y lo tenemos que sacar Este soy yo Este soy yo Este soy yo Observando a todos los demás Inocentes Viendo que hagan sus tareas No, no Lo va a matar Va a matar al de aquí atrás Y como esta está en la computadora No se va a dar cuenta Va a ser piedra, papel O te corto el cuello Justo Lo dije Lo dije Y ahora corre Pony Corre Uy No Están culpando a Susy Ella es inocente Sueltenla No hizo nada Solamente estaba buscando en Google No, no es Peppa Se pelean Se pelean Se pican No, sacaron a Susy Ovejita no era impostora Y ahora Peppa Va a ser una sospechosa La gente no va a confiar Oh, como maneja Toma Que matanza Va de uno por uno Es que el Pedro Pony Es tryhard ¿Por qué le cae un baño? Oh Otra vez Que curioso Que Peppa Se haya encontrado Dos veces Al 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 cuerpo ¿Verdad? La van a sacar a Peppa Ya no le van a creer Pedro No Creo que es tú Y te voto Te van a votar Te van a votar Peppa Además Pedro es Pedro 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 Tiene una canción popular Nadie fue eyectado George Haz la tarea No No Pedro No 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 Con George No Con George No te metas Al menos dejó a la ranita ¿Este ¿Este quién es? El naranja es una papa ¿Verdad? Míralo Míralo ¿Qué personaje es este? No lo conozco De todos los de Peppa Pero se ve francés Oh Oh Y con el poto Oh Y ahora Peppa también Victoria Es que ¿Se los papeó? Es que No confiaron en Peppa Pig Victoria para Pedro Pony ¿Qué te digo hermano? Y ahora para el lobby ¿What? Oh Este Este es un impostor Ey 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 Este es un Among Us De verdad No pertenece al universo de Peppa Ahora partida de dos impostores El señor papa Y la jirafa El señor papa se ve que está bien esquizofrénico Yo creo que va a ser buen asesino Y empieza la partida No La jirafa La jirafa es un mal impostor Ya está culpando a George por hacer una tarea Bien Métete Métete a la alcantarilla Papa Métete No Pero te vieron en la cámara Tonto No La jirafa La jirafa 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 Mátalo Él es el único El único que vio este suceso Es el único testigo Bien Rájale el cuello Y ahora huye Huye Métete por la alcantarilla No Qué mala suerte tienes No Te sacrificaste por tu amigo No Adiós jirafa Solo queda El hombre papoide Sal hombre papa Sal de la alcantarilla Rájala Rájala Hazte unos Una barbecue con pepa No hay escapatoria ¿Qué? No duraron nada Amigos Qué mala partida Se acaban de aventar Yo Yo pensé que iban a ser buenos Los impostores Pero no Pa'l lobby No, no, no Malísima partida No, no, no Que no vuelvan a ser ellos Impostores Uy Ahora nos vamos A un mapa nuevo Cuidado Nos vamos al mapa este De la nieve Con la lava Oh ¿Por qué? ¿Por qué está tan fuerte El toro, amigo? Hermano Este hace gimnasio Todos los días Tun Llena de combustible Tun 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 Todos haciendo sus misiones Eh, me gusta Muy bien Oh Esta canción Esta canción Esta canción Me la sé Es esquizofrénico Uh 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 Este, este Está No sé hablar Hay nuevos personajes Ahora en este mapa Este es el abuelito No sé de quién De sucio oveja Tal vez Qué Aquí Ehh Ehh Tj 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 ¿Y esa rana? Ay, rana, no sabes con quién te metiste, ranita No, 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 no ¿Quién será el impostor? Esta partida está muy tranquila, no han hecho nada Corre, jirafa, corre, 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 corre Ey, la papa, la papa se ve que tiene ganas de volver a ser el impostor, eh Cuidado ¿Es pepa? ¿Es pepa? Se está asomando por la roca Oh, le dice estúpido pony Toma Pedro, yo soy tu padre ¿Qué? ¿Pero por qué? Ajá, ¿por qué llamaron a emergencia? No ha muerto nadie, todos están aquí, el impostor es malísimo Se están, se están culpando entre todos, no, no, no Bueno, no hubo nadie, no sacaron a nadie Qué partida más tranquila Bien, la patata lo hace todo No, no, es él Es él, es el abuelito Por eso no sabe jugar, ya está viejito, no entiende el juego Sí, ya vieron Oh, marometa, oh, pirueta Sí, no, no, tienes que rajar a la patata Toma Bien, ya, primera víctima, al fin Bien, ok Tiene bien la forma Peppa, Peppa está corriendo porque piensa que el toro es el impostor Eh, qué, qué es, espérate, espérate ¿Qué es esta horripilante cosa que estoy viendo? Amigos ¿Qué es esta cara? Esto Te va a dar pesadillas, ok Si no le das like al video ahora mismo Esta cosa se va a aparecer abajo de tu cama a las 3 de la mañana Y te va a jalar las patas Míralo Qué feo está De verdad Está horripilante Es como un alien, un pepino enorme No sé ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace el abuelo? Se mete ¿Tomas el tren? Estúpido Ya a este punto no sé ni qué es lo que estoy viendo en esta partida, eh ¿Qué? Oh, oh, la luz Rájenlo, rájenlo Es el mejor momento para que le den cuello Córtalo Con un lápiz Tonto, tonto ¿Qué? ¿También? ¿Es impostor? Es un maldito Yo no sé por qué siento que van a aventar a alguien a la lava Es que esto está muy aquí dispuesto a que se han empujado Se viene, se viene Lo van a intentar empujar No, ya no ¿Se arrepintió? Ahí va, ahí va, ahí va ¡Oh! Lo está ocultando ¿Qué? ¡Toma! Es tryhard, eh Es tryhard, es abuelo, es tryhard Nos lo estaba ocultando Se están peleando los abuelos ¡No! Te va a matar, te va a matar, abuelo conejo No te debiste de haber metido con el abuelo cerdito Toma Oh no Esa técnica estaría muy buena ¿Qué? ¿Queda un impostor todavía? Ojalá se pudiera hacer eso en el Among Us Esconderte en el baño Pero Pero queda uno ¿Quién es? Peppa El elefante La jirafa El mamadísimo No sé quién sea ¡Ups! ¡Ah! Es el elefante Va a ganar ¡Va a ganar! ¡What! ¡No hizo nada el elefante! O sea Es que La mitad de la partida No hicieron nada Luego Abuelo Cerdito Se hizo Y al final El elefante Nah Esta victoria No se la merecen Tardaron un montón Nah, 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 nah Tardaron milenios Oh Espérate ¿Y ahora esto qué es? ¿Por qué tenemos un Tails de Sonic volador? ¡Es la nave! ¡Nuevo mapa! ¡La nave! ¡Airship! La cara de Peppa 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 ¿Qué tienes en la cara? Peppa Cuando hace Mewing Pero demasiado Mewing Se pasó más del que debería ser No Es Peppa ¡Toma! ¡Toma! ¿En qué idioma está ahí hablando, hermano? Mensaje Urgente Ovejita Knock, knock A ver Solo sacó Una cuchara enorme No es tan raro Tampoco puede ser el impostor No Lo sacaron Lo sacaron Solo por presumir su cachara Y no era el impostor Oye, sí Los animales de Peppa Pig Deberían de usar la ropa Así, tal cual Y deberían de andar a cuatro patas Oh, no Lo van a sacar Lo van a sacar No era tampoco Rajalo Rajalo Es tu momento, Peppa ¿Eh? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Claro que sí! ¡A celebrar! ¡Te quedaste sin celular! ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! ¡Ding, ding, 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 DING! ¡Eso es un poco garoto! ¡No, no, 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 no! No, lo arruinó, Pepa Te sacaron Te sacó Pedro, pero Es que aún queda otro impostor, amigo ¿Qué hacen en estas partidas? ¿Quién es el otro? Es Pedro Oh, no Era el otro tipo Corre, corre, oveja Corre, corre No No, no ¿Para qué regresas? ¿Para qué no? Ay, se salvó Se salvó Sáquenlo Sáquen al cyborg ¿Qué? ¿Por qué la oveja dijo que era ella? Y aquí acaba ¿Qué aventuras más raras las de Pepa en Among Us? Y bueno amigos, hasta aquí lo vamos a dejar Si quieren que continúe viendo más aventuras de Pepa Pig En Minecraft o en cualquier otro juego En Among Us, lo que sea Todos dejen su like y suscríbanse al canal Ya falta poquito para que lleguemos a los 9 millones de suscriptores Y antes de terminar Y antes de terminar vamos a probar el nuevo mapa de Stumbleguys de la colaboración con los Looney Toons Nuestro objetivo es acompañar la bomba Así que vamos a empujarla Nos estamos enfrentando a otro equipo ¿Ok? Esto es de equipo Y tenemos diferentes armas por lo que veo Vamos a ir hacia el lado contrario Donde está el equipo rojo Intentando empujar la otra máquina Que debería de ser por... Espera, son ellos Son ellos Estos son los de la máquina roja Tengo que darles Si ahora yo le pico a la E Toma Lo metí en una burbuja Mira, mira, mira Es una arma de burbujas ¡Ay no! Me caí en el ácido No, perdí mi arma Pero bueno, aquí tenemos otra arma Tenemos dinamita ¿Dónde están los del carrito? Aquí Amigo Toma una dinamita por ahí Otra dinamita por allá Que todos salgan volando ¡Tomen! Dinamitas por todos lados ¡Ah! Salen volando absolutamente todos Nadie se va a acercar al carrito rojo Toma TNT por ahí Más TNT Que salgan volando Este Necesitamos este bazooka ¡Ah! Se están acercando Toma Bazooka Toma Que explote todo Amigo Toma ¡Aléjate! ¡Ay! Casi me caigo Vamos Empujen esto Empujen esto Amigos Amigos Necesito que empujen eso ¡Nos van a ganar por el otro lado! ¡Empujen! ¡Empujen! La meta ya está cerca Empujen 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 amigos Empujen Vamos Está subiendo lentísimo Necesitamos más personas para que suba Estamos en una ¡Ay! Se cayó el piso Fue mi imaginación Corre Chuy Corre Corre Esto no se llena Quiero agarrar este poder Un arma de burbujas Bien Perfecto Arma de burbujas Arma de burbujas Va por aquí ¡No! Me caí Y este modo me está poniendo así de los pelos Me está poniendo bien tenso Porque el barquillo ¡Aaah! Salí volando ¡Uf! Me salvé Porque el barquillo no sube una bomba Cayó al lado de mí ¿En serio? Que mala suerte tengo Pero no muero No muero No muero No muero No muero amigos Tranquilos Tranquilos Sigan empujando esto Sigan empujando esto Tenemos aquí un poder Un puño 12 puños Tenemos que ir a golpear a la gente de acá ¡Ah! El rayo de agua me da ¡Ah! El rayo de agua me vuelve a dar Cuidado Esquivamos ese rayo de agua Y ahora le pegamos a todo el mundo Brincamos el rayo de agua Aquí los empuja a todos ¡Chao, chao! Afuera amigo Afuera No pueden empujar esto No pueden ¡Ey! ¿Por qué? ¿Por qué se está empujando? ¡Nos van a ganar! ¡Nos van a ganar! Creo que nos ganaron Creo que nos ganaron ¿Verdad? No lo sé No sé si nos ganaron ¡Listo! ¡Los dos llegaron! ¡Los dos llegaron aquí a tiempo! ¿Qué es esto? ¿Esto va a ser un empate? No sé qué vaya a ocurrir Quedan 6 segundos 5 4 3 2 1 ¡Ah! ¿Todavía no pegaba? ¿Nos eliminaron? ¿Qué? No entendí qué pasó Pero este mapa está increíble Vayan a probarlo Soy Stumble Guys Y me dicen ¿Qué tal?